¡Hey, Miki! ¿Hey, Miki? ¿Hey, Miki? ¿Hey, Miki?? ¡Hey, Miki! ¿Hey, Miki? ¿Hey, Miki?¿Hey, Miki? ¡Hey, Miki! ¿Hey, Miki? ¿Hey, Miki? Me voy a dejar a mi pingo. ¡Ay, pobrequita! Oye, estás intocable. ¡Hoy no me toques! ¡Hoy no te tocaré, solo te desearé! Mira qué peinoss más bonito que llevo hoy. ¿Qué tal Miki? Y vienes hoy de Vítel, ¿no?Un poco. Sí, escarabajo. ¿Qué tal el fin de semana? Qué pelo. Bueno, pues muy bien, divinamente, sin ti. ¿Y tú qué tal? Pues también muy bien. He estado bañando a mis peces, que ya les tocaba. Y por la noche he bajado al parque de debajo de mi casa a cazar gamusinos. ¿A cazar gamusinos? Ay, madre. Ya puedes tener tu cuidado con bajar al parque por la noche, Patricia. A ver si te vas a llevar un susto. Ya me lo llevé, Miki, ya me lo llevé. Que el sábado me mordió uno. ¿El qué? ¿Un gamusino te mordió a ti? No, un señor. Se ve que estaba probándose ropa porque llevaba los pantalones por los tobillos. Joder. A ver, ese señor no estaba probándose ropa, Patricia. Que sí, Miki. Bueno. Sí, iba con su mujer. Que estaba ahí la pobre mujer agachada recogiendo flores. Ay, la virgen. Bueno, eso no es la expresión adecuada para este caso. Pero a ver, Patricia, escúchame bien, ¿vale? Déjate ya de bajar al parque a cazar bichos que no existen. Y si quieres cazar algo por la noche, te vas a la discoteca. Que ahí por un cubata te llevas una buena presa. Seguimos hablando de gamusinos, ¿verdad, Miki? Sí, gamusinos, tiburones, aguiluchos, cada una que le ponga el nombre que quiera. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí y vayamos ya con un vídeo que nos ha mandado Carol y Aku, en el que promocionan nuestro programa por la Gran Vía de Madrid. Y mira quién se encontraron, qué casualidad. ¡Gracias! 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 Y tú, Miguel Nadal, ¿se puede saber qué hacías a esas horas de la noche por la calle? Yo iba a la biblioteca. Ya. ¿Y Robert? También, también. Ya. Bueno, pues que sea la última vez que vais a ese bar sin avisarme, ¿entendido? ¡Claro! Bueno, pues si te parece, vamos a empezar mi sección porque hoy vamos a hablar de animales. ¡Yupi! Me encantan los animales, Miki. A mí también. Sobre todo la cazuela y con un poquito de salsa para mojar pan. Pero bueno, no es el caso que nos ocupa hoy porque los animales que vamos a ver están vivitos y coleando, Patricia. De hecho, algunos de ellos hasta se han convertido en estrellas de la televisión. Los chicos de Gran Hermano. ¿Pero qué dices, loca? ¿Qué están diciendo? Ya les gustaría a los chicos de Gran Hermano protagonizar anuncios tan buenos como el de este ratón. Mira qué chulo. ¡I'm on the top of the world! This is the end, beautiful friend. This is the end. ¡Ay, qué grande! ¡Qué majo, Miki! Lo ves listo, ¿eh? Ves como los ratones tienen fuerza. Y tú no querías dejar que apuntase al mío al gimnasio. Ya, pero es que tú querías apuntar al gimnasio al hámster para que luego te ayudase a hacer la mudanza, Patricia. Y además, que estamos hablando del mismo hámster al que emborrachabas con vodka, pobre animal. Pero eso es porque en la tienda me dijeron que era ruso y que quería que se encontrase como en casa. Pero es que eso es la raza, Patricia. No es que te hayan mandado al ratón de mosca en una caja. Es la raza, ratón. ¿En serio? Pues ahora vuelvo, Miki. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A sacar del congelador. ¿A quién? A sacar del congelador. Es que pensaba que estaría más a gustito a 6 grados bajo cero. Madre mía. Mira, ponete el vídeo del efecto mariposa con peces, por favor. Tú. Mira, vamos a hacer unos tricsos, ¿verdad? Vamos a hacer esto. ¿Tú? Ok. Pop the ball up so he can see it. Ok, remember that ball. Seen to be struggling a bit. ah nice one remember that a a a a a a a Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué pena, Miki. Bueno, ¿qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que este vídeo me ha recordado a las dos veces que me compré el viernes, escamitas y aletitas. Ya, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me he echado a la menor, no? Venga, mujer, si cuando acabe el programa, pues ya te vas a casa y les ves, no pasa nada. ¿Qué no es eso, Miki? Si no están en casa, están aquí. ¿Dónde? Aquí. Hostias. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Pati? Tú también crees que se mueven poco, ¿verdad? Hombre, hombre, ¿qué has hecho con ellos, corazón? Nada. Solo cuidarles, Miki. Me dijeron que eran de agua caliente y para que estuviesen a gustito, les puse en una cazuela con agua hirviendo. Ay, la madre que te parió. Pero chiquilla, ¿qué hiciste? Nada. Bueno, es que cuando volví, pues dejaron de moverse y les puse al sol en una tumbona. Como son tropicales, ¿sabes? Bueno. Es que no lo entiendo, Miki. Si es que hasta dejé ahí a mi gatito cuidándole. ¿No se ha jodido? ¿Tú crees que todavía podemos hacer algo con ellos? ¿Eh? Pues como no sea un caldito de marisco o algo. Venga, mujer, tampoco pasa nada. Anímate. Mira, voy a ponerte un vídeo de perritos para que te rías un rato, ¿vale? Mira, solo te digo una cosa. La mayoría de la gente que conozco tiene menos arte que estos perros. Ay, escamitas, aletitas. I love you. 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 ¡Ay, tengo una idea! ¿Qué ha pasado? ¿Y si me compro un perro? ¿Eh? No, mira, pues teniendo en cuenta que los cadáveres de tus últimos animales de compañía todavía huelen, que están... Y nunca mejor dicho, porque este plató parece una lonja de pescado. Mira, yo creo que lo mejor es que no te compres ningún perro, Pati. Ya. ¿Y un oso panda? ¡Uf! ¡No, no! ¿Y un koala? ¡Oh! ¡No! ¡Una jirafa! Bueno, para, para. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir un día de safari y a ver si con suerte vemos cositas como esta. Mira. 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 ¡Ay, mi a la mierda! ¡Una gracia! ¡Pored. ¡Aaah! ¿Por qué no tienen una choza sangre? ¡Aaah! ¡Aaah! Madre mía, Miki. Le estaba... O sea, le estaba... Sí, le estaba poniendo el culo como un mandril. ¿Pero qué quiere? Si son mandriles, Patricia. Y no se puede negar lo evidente, que el otro se ha echado la siesta y todo después. Bueno, y no se ha fumado el cigarrito después porque lo está dejando. Oye, ¿y lo tienen que hacer ahí delante de todo el mundo en el parque, como adolescentes, por favor? Antes de iros a un cocotero. A ver, Patricia, no te pongas así, que son animales y ellos también tienen sus necesidades. Es el caso del siguiente perro, que iba tan necesitado que como no encontró ninguna perrita...